Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 20 de marzo de la segunda semana de cuaresma, la palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de Mateo, capítulo 20, del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo, ya vamos camino de Jerusalén. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escriba, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos lo tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hoy la palabra nos muestra el anuncio de la pasión. Este anuncio de la pasión, cuando Jesús está camino a Jerusalén, sabe que lo matarán. Ya el profeta Isaías había anunciado. Su muerte no es el fruto de un plan ya preestablecido, sino que es consecuencia de un compromiso asumido con la misión recibida del Padre, junto con los excluidos de su tiempo. Y Jesús alerta a sus discípulos sobre la tortura y la muerte que encontrará en Jerusalén. Pues el discípulo ha de seguir al maestro, aunque fuera para sufrir con él. Los discípulos están asustados y le acompañan con miedo. No entienden lo que está ocurriendo. El sufrimiento no concuerda con la idea que ellos tienen del Mesías. Y por eso, la petición de la madre que pide al primer puesto para los hijos. Los discípulos no entienden el alcance del mensaje de Jesús. Sino que continúan con sus ambiciones personales. Jesús insistía en el servicio y en la entrega. Y ellos seguían con sus ambiciones. Y pedían los primeros puestos en el reino. La madre de Santiago y Juan, llevando consigo los dos hijos, llega cerca de Jesús y pide un lugar en la gloria del reino para sus hijos. Uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Los dos no entendieron la propuesta de Jesús. Estaban preocupados solamente con sus propios intereses. Señal de que la ideología dominante de la época había penetrado profundamente en la mentalidad del discípulo. A pesar de la convivencia de varios años con Jesús, no habían renovado su manera de ver las cosas. Miraban a Jesús con una mirada antigua. Querían una recompensa por el hecho de seguir a Jesús. La misma tensión existía en las comunidades en tiempo de Mateo cuando escribe este pasaje. Y la respuesta de Jesús que le hace reaccionar con firmeza. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y preguntan si son capaces de beber el cáliz que él, Jesús, va a beber. Y si están dispuestos a recibir el bautismo que él va a recibir. El cáliz es la pasión. Es el sufrimiento. El bautismo de sangre. Jesús quiere saber si ellos, en vez del lugar de primer plano, aceptan entregar su vida hasta la muerte. Los dos contestan de manera entusiasta. ¡Podemos! Parece una respuesta de boca hacia afuera. Pues pocos días después abandonarán a Jesús. Y lo dejarán solo. En la hora del sufrimiento. Ellos no tienen mucha conciencia crítica. Ni perciben la realidad personal. En resumen. El Señor dará su vida. Jesús define su misión y su vida. No he venido para ser servido, sino para servir. Vino a entregar completamente su vida por muchos. El Mesías, siervo anunciado por el profeta Isaías. Aprendió de su madre que dijo, también he aquí la esclava del Señor. Propuesta totalmente nueva para una sociedad de aquel tiempo y también válida para nosotros hoy. Señor, que pueda también beber el cáliz que me propone. Aceptar con paz y con esperanza que el sufrimiento, por duro que sea, en mi confianza puesta en ti y abandonada en ti, no se deja más defraudado. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.